El Padre Gabriel y la gente de la Renovación Carismática Católica me invitaron a dar tres noches de jornadas de evangelización. Son tres noches en que nos vamos a encontrar con Jesús, con ese Jesús que viene a mostrarnos cuánto nos conoce, cómo conoce nuestros dolores, nuestras necesidades. Lo que yo doy generalmente son retiros de sanación interior. Y la sanación interior es dejar que Jesús vaya tocando las heridas más profundas del alma, traumas, bloqueos. Vaya sacando a la luz todo lo que estaba escondido que era lindo, porque generalmente vamos guardando en el corazón y muy en la superficie y hasta el fondo las cosas dolorosas que nos pasan. Pero dejamos como enterradas las cosas bellas, las cosas hermosas. Y es como que el Señor va sacando a la luz todas las bendiciones y haciendo que descubramos que cada desgracia, desde el fondo de cada desgracia viene brotando la gracia. ¿Cuándo vamos a poder compartir junto a usted esta predica, esta evangelización? Es estas tres noches, 21, 22 y 23. Desde esta noche comenzamos en la parroquia del centro, la parroquia Nuestra Señora de la Merced, desde las 21 hasta las 23 horas más o menos. ¿Abierto a todo el público? Abierto a todo el público. Creo que tienen preparada una guardería para que los papás que tienen niños puedan venir y traerlos los chicos para que estén tranquilos, aunque los niños por ahí ya tienen sueños ahora, ¿no? Pero creo que van a ser noches muy profundas, muy lindas, en que cada uno se va a encontrar consigo y con Dios. Yo llevo 38 años, ya cumplí 39 años en estos días, haciendo esto, y no solamente predico en Argentina, sino en muchos países. El otro día me puse a contar por primera vez en la vida 15 países, que no me había dado cuenta que eran tantos, porque claro, uno no los cuenta. He tenido la gracia de predicar muchas veces en España, en Roma, en Bosnia y, bueno, por toda América Latina y demás. Pero la gente cuando viene descubre en su historia un manantial de gracias. Descubre en su historia que desde adentro va brotando toda una historia de bendiciones cuando uno siempre había creído que toda la vida de uno era una desgracia. Y sin embargo, Dios saca a la luz toda gracia. Y uno descubre que todo es gracia. Este día maravilloso es pura gracia. Y ojalá venga mucha gente, porque yo sé que es tarde, pero es el horario, bueno, es el horario de los trabajos, ¿no?, en que pueden. Pero salen, la gente sale curada. No solamente de los problemas espirituales, sino que cuando el Señor toca la raíz del mal, la angustia, la opresión, la depresión, también hasta los físicos se va curando. Y uno ha visto tantos testimonios de gente que se ha curado de cosas muy grandes y muy graves, ¿no? Yo, por ejemplo, que ando tanto y sin embargo tengo una angioplastía, dos esténis, he sido curada de un cáncer terminal también. Y uno va descubriendo a tanta gente que es testimonio viviente de que Dios te cura. No es que te va sanando de a poquito solamente, sino que en definitiva uno un día descubre, pero y esto ya no lo tengo más. El Señor me curó, claro que con los médicos y claro que haciendo tratamientos, a mí me llevó mucha quimioterapia y todo lo demás, ¿no? Pero Jesús viene a curar. Y eso es lo que esperamos que suceda estas noches.